El chantaje emocional por parte de un narcisista El chantaje en general es una forma baja y nada limpia de obtener lo que se desea. Normalmente cualquier individuo que logre sus objetivos de esta manera se cataloga como una persona con una moral dañada. El chantaje emocional es una forma disfuncional de manipulación que el narcisista usa para exigir y amenazar a sus víctimas para obtener lo que ellos quieren. El narcisista usa el chantaje emocional dado que no tiene ningún otro método de afrontar situaciones o le es imposible comunicarse e interactuar de manera saludable. Para lograrlo, normalmente usan comportamientos dañinos junto con amenazas para obtener lo que quieren ya que no poseen las herramientas necesarias para comprender cómo transmitir sus necesidades. Algunos ejemplos de chantaje emocional narcisista son Si alguna vez dejas de amarme, me mataré. Ya he discutido esto con nuestro pastor, terapeuta, amigos, familiares y están de acuerdo en que no estás siendo razonable. Me voy de vacaciones, contigo o sin ti. ¿Cómo puedes decir que me amas y seguir siendo amigo de ellos? Es increíble que tengas una cama donde dormir y sigas diciendo que no cumplo con mis responsabilidades. Para la víctima, es muy importante tratar de no caer en este juego de poder por parte del narcisista. Necesita estar consciente de que está frente a un chantaje emocional. El trasfondo del chantaje emocional proveniente de un narcisista es Si no haces lo que quiero, cuando lo quiero, sufrirás.